En el parque tecnológico que tenemos aquí Bueno, voy a ver si puedo entregarle el mapa de Argentina arriba ya que Morales quiere dar vuelta a la Argentina yo le voy a mostrar que yo la puse arriba la Argentina está arriba la Argentina y espero que ella capaz que le guste la idea y también lo ponga arriba en base a esta idea ojalá que, bueno, podamos hacer algo ¡Fuerza! ¡Fuerza! A ver Ni le empuje ¿Me permite hacerle un obsequio de Tandil? Pidió permiso No, quiero hacerle este obsequio Acá está, ella es la secretaria Me ganaste de mano, pero no importa Espera, espera, dame el contacto ¿Cómo es el contacto? El mío es Alicia 11-5 4-14 Bien Brevemente, abrirlo brevemente y te explico una cosa Brevemente Es un mapa, ¿sí? Sí ¿Argentina dónde está? ¿Bajo o arriba? Arriba Perfecto, bueno, esa es la idea Gerardo Morales dice que quiere dar vuelta a la Argentina Yo lo que hice es ponerla arriba Espero que Bullrich también piense en ponerla arriba ¿Dale? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Bueno, eso es lo que trae a lograr Por lo menos se la diga a la secretaria Y le di el mensaje Ya está en sus manos Así como se la diga a Macri en su momento Y no hizo nada Ahora se la diga a Patricia Bullrich Candidata a presidente Tiene posibilidades Y puede poner la Argentina arriba Con sus acciones Que se topar bien Un lindo día